Río Sucio, Caldas, Colombia Este es un taller de reparación de unidades de compresor, de tornillo Vamos a apreciar las mejores marcas en balineras, rodamientos Ya hay que colocar rodamientos, collo, cosas malas porque tiene problemas con esto Esta es una unidad Bronway, Secato, Crack 75 Las unidades son de alta precisión, todas Podemos mirar una galga de 10 milésimas Voy a dejar esto ahí pegado porque ha recostado porque tendrá problema con el cliente Cinco años de garantía doy a mis clientes cuando estas unidades Son armadas en este taller Súlner Atlas Coco Quincy Ingel Sorran Podemos apreciar los tornillos de un Zuller de 35 caballos Leroy Leroy De 60 caballos Leroy 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 De 60 caballos Leroy no había quien ajustar estos aparatos años pasados hubieron muchos problemas con esto eran unidades de alta precisión es un ajuste perfecto usando los mejores rodamientos FAC, MSR, 5 no vaya a armar con rodamientos COYO porque es un problema